Vías aferentes. Ahora, ¿dónde comienza una vía aferente? ¿En qué les dije? Generalmente. ¿En un qué? En un receptor. Dependiendo de dónde esté el receptor, las vías aferentes se dividen en dos. El receptor puede estar acá arriba, en la cabeza. Esa vía se va a llamar craneal o encefálica, porque está en dónde el receptor. En la cabeza. Encefálica o craneal. ¿Dónde comienza una vía aferente? En un receptor. ¿Qué quiere decir? Que es el receptor donde va a comenzar esta vía aferente está en la cabeza. Ese receptor en donde esa parte de la cabeza está. En la piel. En la piel. Está ese receptor. ¿Cierto? Y la otra es que el receptor puede estar del cuello hacia abajo. Entonces esa vía se va a llamar raquídea o medular. Raquídea o medular. ¿Sí? ¿Listos? ¿El término raquídea o medular se puede dejar? Sí. Listo. Ok. Pues ahora vamos a complicar un poquito más la vía. Entonces, dijimos que la vía aferente comienza en un ¿qué? Un receptor. ¿Cuántas neuronas tiene una vía aferente? Un receptor. Un receptor. Vamos a ver a dónde van esas neuronas. ¿Sí? La primera neurona va del receptor hasta el tallo cerebral. Llega la primera neurona al tallo cerebral. ¿Sí? Allá en el tallo cerebral, la primera neurona hace qué con la segunda neurona. ¿Cuál fue el último dibujo que hicimos por acá? Sinapsis. Asesinapsis. O sea, la primera neurona comenzó en un receptor que estaba en la piel de dónde? De la cabeza. Puede estar acá, 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 el receptor. En cualquier parte de la piel de la cabeza. Y este receptor, este inicio de esta primera neurona, ¿a dónde va a llegar? Al tallo cerebral. Al tallo cerebral. Allá termina la primera neurona. Y esa primera neurona en el tallo cerebral, no nos importa si es en el mesencefalo, o en la protuberancia, o en el bulbo. ¿Hace qué? Sinapsis. Sinapsis. ¿Con qué? Con la segunda neurona. Entonces, la segunda neurona de una vía, la segunda neurona de una vía aferente encefálica o craneal, ¿dónde comienza? En el tallo cerebral. En el tallo. Y de ahí sale la neurona del tallo y va a terminar en un núcleo que hace un ratico les mostré que parece una pelota que está debajo de los ventrículos laterales. ¿Se acuerdan el nombre de ese núcleo? El tálamo. Tala. Tala. Allá llega la segunda neurona, en el tálamo. Y allá esa segunda neurona hace qué con la tercera neurona. Sinapsis. Hace sinapsis con la tercera neurona. O sea, la tercera neurona de una vía aferente encefálica comienza en dónde? En el talamón. Y esa tercera neurona sube y va a terminar en dónde? En la corteza cerebral. En la corteza cerebral. Y entonces ese impulso, ese impulso, a ver, que me toqué acá, viajó, hizo todo este viaje y llegó a la corteza. Luego cuando veamos cerebro, vamos a ver a qué parte específicamente de la corteza llega. Por ahora, acuérdense que vamos de menos a más. ¿Cierto? Allá llega. Y esa tercera neurona en la corteza deja el impulso. La corteza cerebral deja ese impulso. Y allá en la corteza cerebral hay unas neuronas que se llaman las neuronas interpretadoras. ¿Qué harán esas neuronas interpretadoras? Interpretadoras. Pues interpretar ese impulso. Reciben el impulso. ¿Y qué es interpretar? Analizar el impulso. Primero que todo, para saber qué tipo de impulso es. Si es un impulso de tacto, de presión, de dolor, de temperatura, de propriocepción. ¿Sí? ¿Qué más? Hay una parte que vamos a ver ahora que los impulsos pueden ser burdos o pueden ser discriminados. ¿Qué significa burdo? Que no lo analizo. Simplemente digo, me duele. ¿Sí? Me tocaron. ¿Sí? O puede ser discriminativo. Discriminar, ¿qué significa? Desglosar ese impulso. ¿Listo? Ok, gracias, niña. Bueno. Venga, venga. Ah, no, mentira. No, mentira. Mentira. ¿Qué significa discriminar? Coger el impulso. Analizarlo. Desglosar el impulso. Y entonces es ahí donde uno puede decir, oiga, me tocaron suavecito en la parte superior derecha del hombre. Fíjense que ya no dije, me tocaron. Sino que ya empecé a discriminar, ya empecé a desglosar, ya empecé, ¿cómo se le puede decir también? ¿A una parte específica? Sí, especificar el impulso. Me tocaron en la parte superior derecha, en la parte superior del hombro derecho, y me tocaron suavecito, y me parece que fue como con una, a ver, con un lápiz. Discrimino. Eso es lo que hace la neurona interpretadora. ¿Correcto? Ahora, el recepto, ah, bueno, vamos a ponerle nombres a esas neuronas. Por ahora la vamos a llamar primera. La primera neurona, que como comienza en el receptor y termina en el tallo cerebral, se va a llamar neurona periférica. Neurona periférica. ¿Por qué está en dónde esa primera neurona? La periferia de dónde? De neuroeje. ¿Sí? Aquí hay un nervio, que está en la periferia de eje del neuroeje, porque el neuroeje, ahí, ¿cuál sería? El tallo. La segunda neurona va del tallo al tálamo, se va a llamar tallo talámica. Tallo talámica. El nombre de la neurona me está diciendo de dónde a dónde va. La tercera neurona comienza en el tálamo y termina en la corteza, se va a llamar tálamo cortical. Entonces ya ustedes van a ir entendiendo cuando de pronto entre la neuro, ¿sí? Con su profesora de neuro y entre la neurocirugía, van a escuchar al neurocirujano decir, no, es que la neurona, la lesión, el tumor, el tumor fregó la neurona tallo talámica. La segunda, entonces, ya entienden, ¿por qué el paciente tal cosa, por qué el paciente tal otra? Preguntas sobre la vía aferente encefálica o craneal. ¿Entendimos? La aferente raquidia es muy parecida. ¿Dónde va a comenzar? ¿En un qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que ese receptor está aquí? ¿Ese receptor está aquí, 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 ahí va a estar ese receptor. Dije que esta vía, ¿cómo se llamaba, raquidia o qué? Modura. ¿No? Médula. ¿Cómo? Médula. Entonces, ¿a dónde terminará esa primera neurona? En la médula espinal. En la médula espinal terminará esa primera neurona. La segunda neurona, allá esa primera neurona en la médula, ¿qué hará? Con la segunda neurona. La segunda neurona comienza en la médula y termina en dónde? En el tálamo. En el tálamo. Y la tercera neurona comienza en el tálamo y termina en dónde? En la corteza. Es un eferente y estamos en la aferente. ¿Sí? ¿Cómo se llamará la primera neurona? Igual, porque está en la periferia del cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo se llamará la segunda? Espino-talámica. Espino-talámica. Se llama la segunda neurona. ¿Y cómo se llamará la tercera neurona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya estamos entendiendo entonces por qué si yo me golpeo la rodilla siento el dolor? ¿Por qué? Porque un tipo de impulso es el dolor y ya sé por dónde viajó. Por ahora ya sé. Ya después cuando veamos médula complicamos la cosa. Señor. ¿Y la tercera en la parte de arriba se llama tálamo cortical? ¿La de abajo también se llama tálamo cortical? ¿Cómo se nos puede diferenciar la tercera? ¿Dónde comenzó? ¿Dónde está el receptor? ¿Dónde comenzó la vía? ¿Y los síntomas? El paciente cuando se, a ver, cuando se le hace presión en el brazo derecho no siente. ¿Es qué? ¿Aferente o eferente? ¿No siente? Aferente. Aferente. ¿Será craneal o será raquídea? Raquídea. Neuro es muy bonito y ahí uno entiende muchas cosas. Listo. Pregunta sobre vías aferentes. Pero si lo tienen en los tibujos. Me compren la fotocopia y ayúdenme a mi negocio. ¿A mi emprendimiento? A mi emprendimiento. ¿A mi emprendimiento? ¿A mi emprendimiento sostenible? Bueno, muy bien. Ahora miremos la vía eferente. La vía eferente. Entonces, llegó ese impulso a la corteza cerebral por la vía aferente. Cualquiera. Raquídea o encefálica. Dejó el impulso en la corteza y cogieron las neuronas interpretadoras, interpretaron, analizaron esa información y crearon una qué? Respuesta. Una respuesta. Y esa respuesta va a viajar entonces por esa vía eferente. ¿Dónde comienza una vía eferente a nivel general? Hace un ratito lo vimos. En la corteza. ¿En dónde? En la corteza. En la corteza. ¿Y dónde termina? En el recto reto. No. Ah, en un músculo o en un órgano. En un órgano. Efector. Que puede ser un músculo, un órgano o una vísera. ¿Sí? Ahora, ese órgano, esa vísera o ese músculo puede estar en la cabeza o puede estar del cuello para abajo. ¿Sí? Si ese órgano efector está en la cabeza, llámese una glándula salival o llámese el músculo macetero, ¿cómo se llamará esa vía eferente? ¿Cómo se llamaba la vía eferente donde comienza el receptor? ¿Estaba en la cabeza? ¿Igual? ¿Igual? Entonces, esa vía eferente, si el órgano efector está en la cabeza, se llamará encefálica o craneal. Encefálica o craneal. Si el órgano efector está del cuello para abajo, ¿cómo se llamará? Raquidia. Raquidia o medular. ¿Cuántas neuronas tiene una vía eferente? ¿Dónde comenzará entonces la vía eferente encefálica? Esto no es Cine Colombia, ni Centro Comercial, corteza cerebral. Todas las vías, ahorita me acordé de decir una cosa. Todas las vías eferentes comienzan en la corteza cerebral. Allá comenzó la primera neurona de una vía eferente encefálica. ¿A dónde llega? Al tala. Llega al tala. Ya sabemos dónde queda al tala. Allá esa segunda, primera neurona, perdón. ¿Hace qué con qué? Sinapsis. ¿Con la? Sinapsis. Entonces, la segunda neurona de una vía eferente encefálica comienza en dónde? Al tala. Y baja, ¿hasta dónde? Hasta el órgano infector. Como les decía, puede ser un músculo superficial, un músculo profundo, puede ser la glándula salivar, puede ser la glándula lagrimal. ¿Sí? El órgano, la lengua. Ahora ya sabemos qué es lo que está pasando con tanta movidera de lengua habladera. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar la primera neurona? Neurona motora primaria. O motoneurona superior. O motoneurona superior. ¿Y cómo se llamará la segunda? O motoneurona inferior. La segunda se llamará neurona motora secundaria o motoneurona inferior. Pregunta sobre vía eferente encefálica. ¿La entendimos? Ok. Ahora vamos a la vía eferente raquidia. ¿Dónde comenzará esa vía eferente raquidia? En la corteza. En la corteza cerebral. Raquidia, ¿a dónde va a llegar esa primera neurona? A la médula espinal. Por eso es raquidia. Baja a la médula espinal. Y allá esa primera neurona hace qué con qué. ¿Y dónde va a terminar esa segunda neurona? Puede ser un músculo del toro, de la columna, de los brazos, del abdomen, de las piernas. ¿Sí? Puede ser una vísera. El estómago, el páncreas, el hígado, el colon, la vejiga, la uretra, el pene, la vulva. ¿Sí? ¿Cómo se llamará entonces la primera neurona? Igual que arriba. ¿Cómo se llamará? Neurona motora. ¿O? Motona neurona superior. Motona neurona superior. ¿Y la segunda cómo se llamará? Neurona motora superior. Inclusive es en las cositas que yo les di, que fueron a comprar un gentilmente a mí, a uno del instante negocio, ¿cierto? Está el dibujo. Vamos a hacer el dibujo. Vamos a hacer. Hagamos el dibujo de una vía aferente, 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 aferente raquidia. No, raquidia no. Hagámosla aferente encefálica. Encefálica. ¿Qué necesito dibujar? No, no necesito dibujar. ¿A dónde se llega la primera neurona? Al tal. Haciendo un acto de fe, este es un talio visto de lado. Mesencefalo, protuberancia, pulpo. ¿Sí? Talam. Cortesa. Cortesa cerebral. ¿Sí? Vía aferente craneal. ¿Dónde comienza? Receptor. ¿Y qué? Receptor. La primera neurona. ¿A dónde llega? Al tallo. Al tallo. Alguna parte del tallo. Después de que ya aprendamos bien esto, ahora sí les complico la vida diciéndole a qué parte del tallo. ¿Allá qué hizo esa primera neurona? ¿Con cuál neurona? La segunda neurona. Y llega a una parte del tala. Llega a una parte del tala. ¿Sí? ¿Y allá hace qué? Sin años. Sin años. A la corteza cerebrada. ¿Sí? Esos son los dibujitos que hay por ahí. Lo mismo que vimos con las flechitas así. Es esto. Ahora, si hagamos la vía aferente raquidia. Necesito ya más espacio. Lo más pequeñito ya. Haciendo un acto de fe, esta es la médula espinal. Primera neurona de la vía aferente raquidia. ¿Dónde comienza? En un receptor. ¿Dónde quiere su merced que esté el receptor? Aquí en Colombia, en una persona aquí de Colombia. Señora, ¿en dónde quiere que esté ese receptor? En el brazo. ¿Izquierdo o derecho? En el brazo derecho. ¿Aquí está el receptor? Me toqué. ¿A dónde va después? A la médula espinal. A la médula espinal. ¿Sí? O, bueno. Ahorita no les complico la vida. Llegó esa primera neurona a la médula espinal. Cuando le damos médula espinal, vamos a ver por dónde entra. Y para dónde come. Allá, ¿qué hizo esa primera neurona? Sinopsis. ¿Con quién? Con la segunda neurona. Vamos a hacer cuenta de que esta vía es ipsilateral. Ojo. Pasa por el tallo y llega a dónde. Al talabo. Pero pasa por el tallo. Simplemente pasó por el tallo. No hizo parada allá. Como si la hizo la vía aferente, la primera neurona de la vía aferente, craneal, que hizo una estación allá. Aquí simplemente, imagínense, pues, que este es el tallo. Pasó y pasó. Salió del salón para el talabo. ¿Sí? Pero pasó. No se les olvide esto porque cuando veamos tallo, van a ver lo importante que es eso. Y llegó esa segunda neurona al talabo. ¿Y qué hizo allá en el talabo? ¿Con cuál neurona? Con la tercera. ¿De a dónde llegó la tercera neurona? Con la corteza. ¿Sí? Ahora ustedes pueden hacer la vía aferente también con dibujitos. Para repasarla. ¿No sé? ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. Estudien bien esto porque ya la próxima clase empezamos los, perdón, empezamos los órganos. Y ahí se nos complica ya un poquito más la vida. Si yo no me acuerdo qué es una vía aferente, o si yo no me acuerdo qué es una aferente, o si no me acuerdo qué es una craneal y eso, se me va a armar el zancocho en la vida. Les, por favor, para la próxima clase, traigan ese tema a estudiar. Leído para que podamos entender porque ya vamos a empezar con un édito. Les vamos a ver ya todas las vías. Muy bien, antes de terminar. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿No se alcanza a mover? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya más que una cana? ¿Está de pollo es ustedes? Ni siquiera yo que ya estoy garle y garle sufriendo. Acá, con el dolor en mi pie, y fuera de eso, sufriendo las niñas que hablan. ¿Me quieres sentar, profe? No. Gracias, hijito, pero no como dito la clase de sentado. Bueno. Hay dos tipos de sensibilidad. Hay dos tipos de sensibilidad. Una sensibilidad la vamos a llamar somática, somática general, general, y otra se va a llamar somática especial. ¿Sí? Pues los voy a decir, pero Patricia tiene que ver. Bueno. ¿Qué es la sensibilidad somática especial? La que me dan los órganos de los sentidos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser? Visión, olfato, gusto, audición. Esos son sensibilidad somática especial. Ellos viajan por otra vía diferente a la que estamos viendo. Porque como son especiales, ellas tienen su propia vía. La de la visión, el nervio óptico. Olfato. Por ahí ya lo vimos cuando yo hubo mucosa nasal, el nervio fatore. Gusto, lengua. Audición, oído, octavo par craneal. ¿Sí? Que ya en las próximas imágenes los vemos. Muy bien. Ahora. La sensibilidad somática general. Que también creo que cuando vimos quinto par craneal y séptimo les decía. Son cinco tipos de impulso. Tacto. Presión. Dolor. Temperatura. Propiocepción. ¿Sí? Tacto, presión, dolor, temperatura, propriocepción. ¿Sí? También les decía esa vez, si no estoy mal, que por esa vía aferente van a viajar estos cinco impulsos. ¿Sí? Esa vía aferente tiene tres carriles. No me la confundan con el número de neurones. Esa vía aferente tiene tres carriles. Y son cinco carros. Comparten. Sí, 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 sí. Que eran como tres. Creo que yo les puse el ejemplo. Sí, eran tres. Que la vía aferente era aéreo hasta el portal norte. Eh, no. Y había tres carriles. ¿Alguna tira sí? No, no, hubo un por ejemplo. Y son cinco carros. No. ¿No? Sí, se lo colocó, quedó se dan por una vía, dos por otra y uno por otra. Luego queda por el peñasco, el temporal y ya su día. Señora. ¿Por qué el tacto está arriba y es uno de los...? Porque los receptores están en todo el cuerpo. ¿Su mercedo toca acá? Siente. Acá, siente. Acá, siente. Entonces es general. Especial significa que están en una sola parte. Visión solamente está en la vía visual. Nosotros no tenemos receptores para la visión, por ejemplo, acá en el oído, en la lengua. Sí. Por eso es que se isla. Anteriormente, el tacto, ¿se acuerdan que en el colegio nos enseñaban que los sentidos son tacto preciso? Digo, es tacto justo, no sé qué. Pero ya como se dieron cuenta de que estaban los receptores para el tacto, estaban en todo el cuerpo, los sacaron de especial y lo mandaron para generar. Porque están distribuidos a nivel, ¿qué? General. Ok. Entonces, yo les así creo, si no se los... a petición del público, entonces les voy a poner el ejemplo. Imaginémonos que el héroe es el receptor. Ahí va a comenzar una vía, ¿qué? Aferente. Y el portal norte es la corteza cerebral, ¿sí? Y por ahí hay tres carriles, pero van a pasar cinco carros. ¿Qué tienen que hacer? Lo que ustedes dijeron, ¿qué tienen que hacer esos carros? Compartir. Compartir carril. Pero no lo podemos hacer, pues como lo hacemos normalmente con el carro de nosotros, que pasamos de un carril al otro y así, ¿sí? No, aquí son muy ordenaditos. Entonces, por un carril siempre va a ir tacto y presión. Yo me toco, siento y puedo decir con qué presión me estoy tocando, suavecito o fuerte, ¿sí? Por el otro carril, dolor y temperatura, tarea para la próxima clase. Apunte, apunte. Después usted dice que no, no le dije. Van a meter el dedo a la candela y me dicen que siempre. Candela es ¿qué? ¿Qué tipo de impulso sería la candela? Dolor y temperatura. Y lo que sentimos era ¿qué? Dolor. ¿Por qué? Porque viajan por el mismo carril, ¿sí? Si yo tengo sensibilidad en la sencilla, o si yo tengo una muela rota y me como algo frío, ¿qué siento? Dolor y temperatura. El segundo carril de esa ría que me va de héroes hasta el portal norte es donde van a bajar los carros que tienen que ver con dolor y... Temperatura. Y el tercero es la propriocepción, que es el carril exclusivo de Transmilenio. La propriocepción es egoísta. Ella viaja solita. ¿Y qué es propriocepción? Propio. Es la percepción que tengo de mi cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, de cómo estoy sentado, la percepción de cómo estoy sentado, la percepción de que tengo gafas puestas, o el reloj, o que tengo zapatos puestos, que tengo una correa puesta. Eso es propriocepción. ¿Sí? Ella viaja solita. ¿Verdad? En cambio, en la eferente, tiran todas, porque es una sola cosa. ¿Qué es esa sola cosa? Una respuesta, que es que el movimiento. Entonces, ahí no hay carriles. ¿Cierto? Bueno. La propriocepción. Ahora, esto todo, puede llegar a dos partes. Una ya la vimos, que es que, Cine Colombia, ¿cierto? La Cibela de Ciudadano. ¿Cómo ya? Cibela de Ciudadano. Corteza cerebral. Oigan todos. Todo lo que llegue a la corteza cerebral es consciente. Es consciente. Todo lo que llegue a la corteza cerebral es consciente. ¿Sí? Yo digo, voy a mirar el tanque azul que está allá al frente. ¿Es qué? Consciente. ¿Sí? Oiga, este dulce que me estoy comiendo precisamente ahora está rico. Sabe como a cereza. ¿Sí es qué? Consciente. Porque estoy discriminando. Estoy diciendo que sabe a rico, que sabe como a cereza. ¿Verdad? Eso que yo les ponía el ejemplo le indica. Oiga, oiga, me tocaron suavecito en la parte superior del hombro derecho. Para que yo pudiera discriminar eso, tuvo que haber sido algo, ¿qué? Consciente. ¿A dónde llegó entonces? A la corteza cerebral. Ahora, hay cosas que no son conscientes. ¿Sí? Entonces, si no son conscientes, no llegan a la corteza cerebral. Todo lo que es inconsciente, primero, no llega a la corteza cerebral. Entonces, ¿a dónde llega? A los órganos. ¿A dónde? A los órganos. ¿A dónde? A los órganos. A los órganos. A los órganos. Ah, no. No, porque es un vías frente. A los órganos. Ah, no. Al cerebelo. Para ir ser un niño.